¡Suscríbete al canal! 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 más eso hoy bien la catedral sólo es una oro ahora no no creo que la puerta es de este piso yo decía yo el catedral sólo la puerta este es el desafío final una pared de 10 pisos usa tu actividad no habla ok espera una de 10 o no creí que eso era a puta madre este era el nivel este pinche nivel dios mío este nivel ok este creo que no se va desintegrando o creo que sí no estoy muy seguro o sea la meta ya está arriba pero es una perra hacer esto porque tienes que armar una escalera bien pero no me acuerdo cómo cómo era que se hacía esto a ver déjame intentar esto no es así no espera si no ya la cagué o por dios a ver vamos a regresar esto desde el principio que ya no puedo a ver vamos a esto para acá y esto por acá y no sé qué quise lograr con eso ok vamos a reiniciar dios mío a ver espérate como como me trepaba acá en primer lugar no me acuerdo a ver será que tengo que empujar será parece ser que sí pero y luego ojo espera 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 pero ya voy entendiendo y luego esto de acá pero espera empujar este aquí y este acá ok pero espera no 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 creo que estoy bien creo que estoy muy bien vamos este para acá este de acá se tiene que quedar ahí arriba pero necesito moverlo ese es mi problema como voy a o no creo que ya sé cómo hacer esto jaja no mames y en perfecto wow o sea que me está pasando en esta en esta sesión de grabación una vez pasada también me los chingue rápido estaría genial que me dieran un trofeo de oro porque creo que nunca he sacado un trofeo de oro en este porque es el segundo nivel más difícil para mí en este juego entonces quiero ver uno de plata bueno entonces creo que me van a dar un trofeo de plata al terminar este este piso pero si igual me lo chingue quizás no fácil le batallé la verdad pero pero la verdad pensé que me iba a tomar mucho más wow 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 un momento dónde están todos sólo estás tú no creo que se hayan muerto en el piso anterior o a menos que todavía estén en él y lo pasé muy rápido pero no what the fuck por cierto no he grabado la partida este y ahorita está está el clima no muy feo pero no está este así que digas muy bien tampoco la verdad me da miedo que en cualquier momento se vaya a la luz y haya perdido mi progreso digo si pierdo esta grabación es una cosa pero que pierda todo el progreso que he hecho en esta sesión de grabación no mames no ya ahí me quedo a ver tú qué onda qué pedo por qué es el único aquí es en serio es lo mismo que has dicho en todos estos pisos wow qué grosero chinga tu madre digo nos ayudaste al principio pero chinga tu madre la verdad y vincent también ya está repitiendo cosas ok creo que este este checkpoint creo que estaba nada más porque sí no 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 se puso amable el cabrón pero sí me digo en parte es bueno porque no voy a perder tiempo pero no mames qué pasó con todos no sé cómo demonios contestas este esa pregunta ok bueno ok tienen buenas opciones no es sí y no tiene que ser algo especial sólo deja que pase este la verdad es que yo suelo ser muy detallista en esas cosas así que yo yo personalmente haría algo especial este pero no sé cuál sea o sea esa es mi honesta respuesta no sé cuál sea la respuesta correcta para que no baje mi karma espero que esto sea la correcta gracias qué bueno así i'm done asking questions you're almost there i'll say goodbye to you here only a very small number of sheep have ever reached the cathedral in this century you're the first i hear there are more holy stairs with red carpet at the top of the cathedral get there but don't let go of what's important to you if you can then you'll be free it's important to me i don't know but i worry about tomorrow tomorrow in any case i'm getting the hell out of here now hurry up and take me up there well i'll lead you to the next trial wait for me katherine ok espérate que ya nos dices adiós aquí entonces en lo último es la meta es sólo una meta entonces la catedral es la meta bueno supongo que tiene sentido porque no hay literalmente más pisos o sea no se ve en la escalera que hemos estado recorriendo no se ve más este que haya más pisos vaya más puertas entonces wow quizás esto sea lo último y me encanta que no puedo creer que varias personas oh wow qué onda con esto se alentó bien cabrón mira nomás todo el camino que hemos recorrido para llegar entonces esta es la catedral esta este es el si miren la puerta se iluminó y está en la catedral no mames el piso final ok este es el jefe este es el jefe de esta área oh por dios el jefe de esta área esto suena mal eso vamos a ver qué nos toca ahora qué monstruosidad se nos va a parecer en esta ocasión vence 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 quién te puede conocer mejor que tú mismo nadie o sea por más que oh fuck por más este amistades que tengas y la verga nadie te conoce mejor que tú mismo entonces está bien cabrón eso en mi opinión de los peores monstruos que te puedes encontrar este en una ocasión así sería tú mismo o sea enfrentarte a ti mismo creo que es lo peor wow la cagué había visto bloques atrás y dije oh puedo caer atrás y moverme pero no de esa manera eso fue estúpido 94 vidas tengo 94 vidas en qué momento no mames pero ok necesitamos tronar esta torre para poder movernos y luego va a llegar aquí este el mismo pinzen y va a mandar toda la verga por eso ni siquiera me molesté en intentarlo pero a ver ah carajo debe haber es que no puedo ver oh es que es es desde acá es desde acá donde me tengo que dejar caer desde aquí si ahí está ay espera ay era una bomba no mames espera 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 esto se va se va a tronar se va a tronar muévete muévete oh fuck me di cuenta muy tarde cómo hacer esto eh si este la sombra de vincent es un jefe bastante perro y digo ahorita no me ha hecho nada pero si este o sea es el se podría decir de los jefes finales y este si no definitivamente es o sea es perro digo suponiendo que ya no hay nada más en la catedral verdad pero y ven algo que me encanta también desde detalle es cómo se le rompe la máscara a la sombra de vincent creo que ninguno de los otros monstruos o al menos no recuerdo este hemos visto que tengan así como que un cambio de apariencia ok al bebé creo que sí este lo vimos con un cambio pero no vi esa transición de oh what the fuck no vi esa transición de cuando se le cayó la cara y todo ese pedo entonces sí no eso está súper pinche creepy ah cómo verga voy a hacer esto quisiera saber yo oh espera 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 creo que ya tengo una idea vamos a mover esto para acá ahí chinga tu madre vincent o sea el otro el feo este hay que ver uy tengo que hacer una escalera aquí no sé sí 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 ya chingué de aquí ya chingué ahí nomás ay papá qué bonito oh fuck cómo voy a hacer esto no sé si tenga que no yo creo que así está bien creo espero ahorita vamos a ver creo que sí oh por dios vean a vincent bailando allá atrás bueno aquí estás bailando no sea la expresión correcta pero no mames o sea anda anda locado el cabrón a ver espérate creo que ya chingué a ver vamos a mover esto para acá sí excelente papá mira nomás y aquí estamos en el segundo check oh what the fuck si mira nomás oh ya se está poniendo mira nomás ya está oh fuck porque y la vieron no sé si alcanzaron a ver eso sí ahí se ve pero muy poco ahí está vean eso vean la cara nada más este flotando eso se ve ultra creepy no mames y por supuesto bloques de hielo un jefe difícil no está completo si no tiene bloques de hielo dios mío no uy wey espera va 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 ahí veo un bloque de este para saltar ya nomás estos ah estos bloques me encantan pero sí o sea oh fuck eso no me sirve necesito oh espera necesito moverlo a lo mejor si lo muevo hasta allá ahora sí me sirva no recuerdo si vi algo yes ok hay puro bloque de hielo necesito tener cuidado o sea para que o sea de por sí la pelea ya era difícil pelea entre comillas pero este ahora encima nos ponen todo oscuro o sea es difícil ver qué qué viene no oh fuck a ver espérate no la cagué aquí necesito necesito mover esto para acá que se quede ese bloque y luego moverme para acá ahí está creo que ya chingué creo que sí mira nomás no quiero andar de hocicón pero creo que ya la hice sí 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 mira nomás vamos subiendo aquí está muy fácil oh por dios me oh pensé que me había detenido por una cutscene recuerden que no puedo escuchar el audio del juego ok esto va muy ok ya ahí está la meta oh oh vamos a ver esta esta cutscene oh espera qué espera qué tú no quiero morir dónde dónde está Catherine Catherine espera un segundo la voz tú eres tú eres Steve ¿no? ¿cómo sabes mi nombre? ¿qué nombre? eh... bueno... soy Steve Doe Holm soy un dentista lo veo esa voz eres Vincent ¿no? ¿no? qué truco de feo parece que estoy curado ¿te descubieras algo? he sido curado como Catherine ¿cathering? uff... ¿tienes una cursa de eso? ¿no entiendes? eres una cursa también es una cursa es la reventa por la batalla ¿la reventa? y lo que estás hablando es... wow espera o sea, encima de que... oh, uh, bonita cosa y dime ¿y por qué está Steve en nuestro... peleando contra nuestro... nuestra pesadilla? oh... oh... shit eso no está bien no mames pero miren nomás cómo se ve la sombra de Vinten ¿no? super vergas y ahí vamos a ver la cara oh... la verga oh no oh no eso no va a estar bien oh... me lleva la verga ya mataron a Steve que digo no era el mejor amigo de nosotros ¿verdad? no mames oh... hijo de su puta madre pero... Vincent sí se puso las pilas y sí salió corriendo pero... o sea, Steve ya estaba hasta la meta oh... por dios, eso estuvo ultra creepy pero logramos salir pero... ok, aquí viene la pregunta encontramos a Steve ok el tipo del teléfono que nos estuvo chingando el que nos habló de Katherine y ahora nos dice que Katherine lo puso aquí o sea que la Katherine de la que él hablaba era la Katherine de... bueno, es que todavía no sabemos si es la Katherine güera o la otra Katherine porque las dos se llaman Katherine pero... Katherine, o sea... el nombre Katherine es el que está saliendo aquí ella... ella probablemente es la que nos... nos hizo esto chinguense esa no mames y claro que aquí está el problema Vincent no se va a acordar a la verga yo no me gusta pero sí Vincent no se va a acordar de eso para un carajo pero bueno ya estamos aquí de regreso estamos vivos y... ahora sí hay que ponerse las pilas es la cita con... con Katherine y... si han estado viendo los episodios sabrán que Vincent tiene algo que decirle a Katherine y no va a ser bueno oh... este... ¿tú no eres Katherine? pero hey sobreviviste no mames que bueno necesito dormir los sueños simplemente siguen mhm tuve un sueño donde me sentí muerto y me lloré y me lloré como si estuviera escogido por algo de locura mhm yo, ¿estás escuchando? hey Orlando hombre, tuvimos estos sueños locos toda la noche entonces, ¿cómo podemos no recordarlas claramente? y ahora que lo mencionas Just... I can't shake this feeling I... I... I can't remember I'm sad mars WHAAAAAAA ¡ĴalTOWA! H42 was found dead at his home What the fuck Oh boy, he was so loud That sounds like a bad way to start the morning That bastard was cheating on his wife with a younger woman The entire neighborhood knew because he bragged about it to everyone What a freak You gotta feel bad for the kids in that situation Oh, they didn't have any kids But still, what a horrible man Hey, what is it? We met last night, in my dream Huh? Met who? I remember now It was him He died in my dream Him? The guy in the news? That's crazy talk, man What did he say? That's right, it's starting to come back to me now He said it was a curse Because he betrayed someone Hey, cut that out You're trying to tell me he was killed in his dreams or something? You're fucking crazy Maybe not Think about it The rumor Maybe it's true The dreams we've been having every night Did you honestly just say that? How does this tie in with betrayal? I'm the one that got betrayed Yeah Sorry Enough bullshit We just can't think straight because we're too damn tired We wake up all bleary-eyed and the world's full of rumors Then we can't sleep because all this crazy shit's stuck in our heads You're probably right Exactly I didn't betray anyone I was the one who was betrayed So why is... Fuck I didn't mean to bring that up I was... I was just thinking Eh, it's all stupid Yeah Man What about you? You dumped the girl you're cheating with? Actually I was gonna go talk to her after this It'll be a horrible date But I've made up my mind I'm ending it I see This is all done I'm gonna propose to her To the one I know I love Of course I haven't bought a ring yet The ring can come anytime Good luck Yeah Yeah Hey, what's going on with Vincent over there? Just leave him alone Don't get messed up and all that Oh, hey There's something I wanted to tell you Check this out Yesterday I finally became a man Got rid of my V-card Boom Uh... Way back up With who? Take a wild guess It shouldn't be too hard America? Yup Bingo Sorry I got to her first, man Seriously? Yeah, but there was something weird about it You know, I can't really explain it It's probably just because it was my first time Maybe, you know, just my imagination But... So what happened to John and you? Come here by yourself? Yeah, he's not coming today He, uh... Pretty bad earlier I see Kinda weird everyone's tired all the time, huh? Vincent's infected us, Dana Uh... Uh... So you see... I mean, there's nothing wrong with you Hmm... So then... There's someone else, isn't there? I've been meaning to tell you all this time But I couldn't I had a lot of things on my mind And when you came along I guess I was trying to escape reality Do you... Like her more than me? Look... I'm sorry She's someone I really need to hold dear So... Hold dear? Wait, so does that mean you're already dating her? I'm sorry Oh, this is the worst date you could have, huh? Oh, oh! You don't mind As long as I'm your number one You can have fun with her We can just go on like we've been doing You might not mind But I do Why? You wanna know why? To be totally honest She's pregnant With my child So... I've decided to marry her You're joking, right? I'm fine with that I just want to be your girl So... No way I couldn't live like that I can't see you anymore You can't see me But... You wouldn't have been crying in a situation like this I'm sorry, I'm sorry I'm sorry I'm sorry You're not in my heart for Catherine Mira, fue un error, ¿sabes? ¿Un error? No soy bueno, no tengo dinero, así que no importa lo que te gastes, no soy bueno para ti. Estás muy joven, así que probablemente te has ido con el flow, así que... ¡No fue así! Ah, ¿por qué la sigue salvando? ¿Qué daño? O sea... ¿Puedo ver que estoy bien? ¡Toma de vuelta! Pero... no puedo hacerlo. Desculpe, estoy muy desculpe. Lo haré de cualquier cosa. ¿Qué de la mierda significa eso? ¡Oh! ¡Eso es todo, cabrón! ¡No mames! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Esas no son las palabras correctas! ¡Me encanta que el otro güey está ahí de que... ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Este vato! ¿Qué chingados es el Splin? ¡Este es un gran errore! ¡Este realmente, realmente no deberías dejarme! ¡Hey! ¡Está bien! ¡Grrrrrr province, intentaré ir. No, 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 no! La cara de ellos, de que, que chingados están haciendo ahí, no mames, eso, eso, o sea, wow, pero pues, no era una buena relación, tenían que terminar, y este, ni modo, pero ya se quitó de encima ese peso, ¿no? Vince, hey, chief, you all right there, buddy, we're heading home now, what's the story, you staying here, I don't wanna move, oh, hi, Erica, Vincent, why don't you go home, you look terrible, I deserve it, huh, I lie to her, I hurt her too, you're just gonna have to swear never to do this again, it's not the right thing to do, but just pretend this was a bad dream, you don't have to try and cheer me up, I need to apologize to Catherine someday, this isn't something I can keep quiet about, look, just don't stress yourself, Just go home early today and get some sleep, okay? Yeah, I'll go after a couple of drinks tonight, I think I might actually be able to get some sleep Esta música, oh, esta música, es como que, es como muy, es muy, muy tranquila en comparación a la música que generalmente escuchamos en el bar, Porque la del bar es como que más, más animada, te da esa sensación de que realmente estás en una cantina, ¿no? Y esta es más como que, vergas, pasó algo fuerte, pero pues como que ya se calmó todo, ¿no? Está, está muy chida esta rola, es la, es la sensación que a mí me, me da, ¿no? Pero bueno, ya después de esta larga cutscene, de este horrendo desmadre, yo creo que ya estamos listos para decirle este, adiós a este episodio, En el próximo episodio, vamos a ver cómo le va a Vincent con su propuesta de matrimonio, si es que la hace, Pero bueno, nos estaremos viendo entonces en el próximo episodio, nos vemos, bye! ¡Suscríbete!